Testículos y cantones Locura en mi cabeza Solas me van las piernas En la discoteca que estoy Flipando mogollón, soy el rey de la pista No tú niña fija, que vas de lista Me hacen number one si no sabes bailar Fija perra postidona con última polla de goma Fija de mi cuerpo, flota como una ruga maseosa Nadie puede salir el ritmo increíble de mis pies Me echan rosas, yo les echo la foda Y flota y flota, se agarran a mi cintura Entra en el cinto, entra en el cinto Soy la cabina, no es de cien de tijos Entra en el cinto, entra en el cinto Soy la cabina, no es de cien de tijos Pogos me alumno solo a mí, en una pista vacía Estrella, estrella, a borraros a mi volteía Tras decenas de elecciones Me voy del bar de los jupis Juegones Oye que yo me voy a ir Chilo, 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 chilo Entra en el cinto, entra en el cinto Soy la cabina, no es de cien de tijos Entra en el cinto, entra en el cinto Soy la cabina, no es de cien de tijos Hijos de puta Yo, 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 yo Gracias.